Estamos al 12 de noviembre de 2023, estamos con gente que no debería estar acá o va a interrumpir el proceso. Bueno, estamos fríos, estamos con 2 grados centígrados. Acabamos de firmar acá, entrada de emergencia solamente del metro. Se ve ahí, entrada de emergencia. Gracias. 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 Estamos filmando los alrededores. Estamos a 12 de noviembre 2023. Estamos haciendo solamente ejercicio caminando, no estamos corriendo hoy. vamos a correr un poquitito, pero la verdad que está bastante frío, lo bonito es que hay sol de momento. hay mucho lodo, como pueden ver ahí, hay que pasar cuidadoso ahí porque está lleno, hay lodo de sal acá. hay otra como entrada ahí, la emergencia también, la mostramos allá. aquí es el lugar donde tienen perros, pero hoy está muy frío, la gente no ha traído sus perros, lo vamos a mostrar de acá. acá es donde vienen perros, pero hoy la gente no nos ha traído acá, me imagino que por el clima. y bueno, estamos a finales del otoño, principio de invierno, vamos a mostrar esta torre para arriba. y luego, vamos a dejar por finalizado este video ya, creo que ya tuvimos suficiente por hoy. ya mostramos lo bonito que se ve acá, y vamos a parar. vamos a parar. vamos a parar.